Para realizar esta película, el director Bong Joon-ho se basó en su propia vida pues durante su tiempo como universitario, trabajó como tutor de un chico de secundaria que provenía de una familia rica en Seúl. De hecho, él consiguió este trabajo gracias a que su novia lo recomendó con esa familia, pues ella ya trabajaba con ellos como tutora de inglés del mismo niño. Y es que por recomendaciones, es la única manera como puedes conseguir este tipo de trabajos en Corea y también es la única forma en que dos familias de clases opuestas puedan cruzarse. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campana y también seguirnos en todas nuestras redes sociales para que tus comentarios aparezcan en los próximos videos. En este video te contaremos algunas curiosidades de parásitos. El director tuvo la idea de hacer esta película desde el año 2013 cuando se encontraba trabajando en su película Snowpiercer y aunque originalmente fue concebida como una obra de teatro, luego de que el director comenzara a pensar en todos los elementos cinematográficos que podía incorporar para marcar la diferencia de clases sociales, fue que decidió que tenía que hacerla una película. Para poder sumergirse en la historia y en estos dos mundos tan diferentes, el director pasó mucho tiempo visitando y tomando fotografías de los vecindarios más ricos de Seúl, pero también de los más pobres. Además, entrevistó con amas de casa, choferes y tutores que trabajan para gente adinerada. Bong Joon-ho le reveló de playlist que para crear parásitos tomó inspiración de cinco películas clásicas. The Housemaid, La Ceremonia, The Beast Must Die, El Sirviente y Psicosis. Luego de realizar producciones internacionales en inglés como Snowpiercer y Okja, el director decidió volver a su país para hacer esta película en su propio idioma y con un elenco 100% coreano. Muchos podríamos creer que Parásitos, el título de la película, se refiere a la familia de clase baja por la manera en cómo consiguen los trabajos en esta casa. Sin embargo, el director declaró que si amplías el panorama, el título también le queda a la familia rica pues ellos ni siquiera pueden hacerse de comer, lavar los platos o manejar el auto. Esta es la cuarta ocasión que Bong Joon-ho y Sung Kang-ho trabajan juntos. Podríamos decir que es su actor fetiche, pues desde que estaba escribiendo el guión ya lo tenía en mente para este papel. El director contó que siempre que está escribiendo piensa en cómo desarrollaría las escenas el actor pues es muy entregado y su trabajo es muy convincente. El director tomó la idea de que Moon-wee fuera alérgica a los duraznos de un compañero de su universidad. Si bien al principio creyó que estaba bromeando, luego de que otro compañero le arrojara un durazno a propósito y este tuviera un ataque, descubrió que era algo muy serio y un buen elemento para añadir a su cinta. Parásitos también se estrenó en una versión en blanco y negro, pero solo fue exhibida en Francia, Los Ángeles y Nueva York. El director tiene una fascinación por las películas en blanco y negro y quería experimentar con Parásitos, pues la percepción de una cinta puede cambiar mucho. Por ejemplo, él la vio dos veces en esta versión y la primera sintió que estaba viendo una historia muy antigua y en la segunda sintió que era mucho más realista. La roca de erudito que Moon-wee le regala a Kewoo según es para atraer riqueza a las familias. En la vida real, la práctica de recoger estas rocas se remonta a miles de años atrás y desde entonces han sido utilizadas como objetos decorativos. De hecho, el director solía recolectarlas con su padre cuando era niño. Lo interesante de esta roca es que se encuentran los momentos más importantes de la película y parece que es cierto lo que bien dice acerca de ella, pues luego de tenerla, la familia comienza a mejorar su situación económica, pero después todo comienza a irse por la borda. Y aunque muchas personas han intentado encontrarle un significado en la historia, el director declaró que esta roca en particular no tiene ninguno, simplemente que la tradición de recolectarla se ha perdido entre los jóvenes y que añadirla en la historia fue una decisión deliberada, así que pueden dejar de sacar tantas conclusiones acerca de ella. De acuerdo con su certificado falso, Ki-woo estudia en la Universidad Jose, la misma universidad donde el director Bong Joon-ho estudió sociología. Tanto la casa de los Kim como la de los Park fueron construidas desde cero y ninguna se encuentra en Seúl. Estas casas fueron hechas específicamente para la película porque la cinta no cuenta con muchos escenarios. La mayoría de la historia sucede dentro de ellas y por eso era importante hacerlas a su gusto. La de los Kim y su vecindario se construyó dentro de un enorme tanque de agua debido a las escenas que realizarían y para su iluminación se utilizó luz fluorescente y rojiza. Mientras que para la casa de los Park consultaron a un arquitecto y la construyeron en un terreno en Jongju. Pero para elegirlo, el factor más importante que tomaron en cuenta fue la dirección del sol, pues de este dependía la posición y el tamaño de las ventanas que pondrían, aunque el segundo piso fue hecho con pantalla verde. Además, para su iluminación utilizaron luz natural y cálida para los interiores. En la película nos dicen que la casa de los Park fue diseñado por un arquitecto llamado Nam Goon. Este probablemente sea un guiño al papel de Song Kang-ho en la película Snowpiercer. El autorretrato de Da Song en realidad podría tratarse de un retrato del esposo de Moon-we. Recordemos que el niño tuvo una experiencia para anormarla hace tiempo, así que probablemente de este encuentro con el hombre del sótano sacó esta imagen. Como se los mencioné anteriormente, Parásitos está influenciada por psicosis y al largo de la película pudimos encontrar algunas referencias a esta y otras obras de Alfred Hitchcock, como la estructura de la casa que fue tomada de la de Norman Bates, o la presencia de las escaleras en momentos importantes de la cinta como sucede en Vértigo, Shadow of a Doubt y hasta psicosis. Inclusive, en un estante apareció una colección del cineasta Alfred Hitchcock. La canción que se escucha de fondo cuando los Kim están en la casa de los Park es Iji no Kyodate de Gianni Morandi. En los 60's Morandi hizo varias películas que se centraban en la diferencia de clases sociales. La mesa donde se esconden los Kim cuando llegan los Park fue diseñada específicamente para que pudieran entrar hasta 4 adultos debajo de ella. A pesar de que hay un momento en el final de la película donde Ki-woo dice que tiene un plan para comprar la casa y lo logra y su padre sale del sótano y se abrazan y parece un final feliz. El director explicó que esta cinta no tiene un final abierto y echó abajo esa teoría al decir que el chico jamás logrará tener el suficiente dinero como para comprar esa propiedad. Incluso sacaron los cálculos de cuánto tiempo necesitaría para conseguirlo y el resultado fue sorprendente, pues necesitaría más de 500 años para lograrlo. Así que precisamente por esta razón el director hizo esta toma donde la cámara baja y vemos nuevamente a Ki-woo escribiendo la carta desde su casa porque aunque puede resultar cruel es la manera más realista de demostrarle a la audiencia su teoría. Soy Uanglas, la canción que suena en los créditos fue compuesta por el mismo director Bon Joon-ho e interpretada por Choi Woo-shik con quien termina la historia de esta película. La casa subterránea donde viven los Kim es una de las realidades que se vive en Corea del Sur. De hecho, a este tipo de lugares se les conoce como banchija. Originalmente estos lugares fueron construidos como una especie de búnker en los años 60 en caso de que hubiera algún ataque por parte de Corea del Norte. Y aunque al principio rentarlos o venderlos era ilegal, las reglas cambiaron luego de la crisis de vivienda que hubo en los años 80. De acuerdo con el reportaje de la BBC actualmente la mayoría de las personas que viven en estas casas son jóvenes debido a que la renta es mucho más barata. Sin embargo, estos lugares son tan pequeños que es muy fácil golpearse, no llega la luz del sol y si lo hace es a través de una pequeña ventana como la de los Kim. Además, la humedad y el moho aumenta demasiado durante el verano. Parásitos rompió récords e hizo historia en los premios Oscar y es que acaparó la noche llevándose cuatro galardones a casa por Mejor Guión Original, Mejor Película Internacional, Mejor Director y Mejor Película. Cabe mencionar que Parásitos es la primera película surcoreana que recibe nominaciones al Oscar y que además ha logrado lo que ninguna otra al llevarse el premio Mejor Película, pues es la primera cinta en habla no inglesa que se lleva este galardón. Por si fuera poco, el director de esta película igualó el récord que consiguió Walt Disney en la celebración de 1954 como la persona con mayor número de premios Oscar en una sola noche. La euforia que Parásitos está causando a nivel mundial llegó a tal punto que HBO ya está preparando su propia miniserie basada en esta cinta. Lo que sabemos hasta la fecha es que el mismo Bong Joon-ho estará a cargo de este proyecto y que trabajará al lado del cineasta Adam McKay. El director también reveló que cuando escribió el guión de la película tuvo muchísimas ideas que no pudo ejecutar por cuestiones de tiempo como la historia de fondo de los personajes y ahora con una serie sí podrá expandirla. De momento, solo hay rumores de que la serie podría estar protagonizada por Mark Ruffalo, pero habrá que esperar para conocer todos los planes que HBO tiene con esta serie. Compártanme qué puntuación le ponen a esta cinta y si creen que se merecía el Oscar a mejor película. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.